¿Qué son las prácticas y títulos sin garantizar? ¿Hubo menos becarios en el curso pasado que el anterior? ¿Hubo menos? ¿Y usted viene aquí a presumir de becas? ¿Ya ha habido menos? Respuesta de suministro, desvertablación del sistema educativo, etc. Mire, le pregunto, señora Alegría, ¿tiene usted las manos atadas por sus socios de gobierno o simplemente está haciendo lo que considera? Lo primero me preocupa, pero me preocupa mucho más lo segundo. Responda usted esta pregunta. Mientras tanto, usted siga enfrascada en la polémica contenidos versus competencias. No entenderá que sin lo primero, lo segundo es imposible. Se necesitan mutuamente, pero usted a lo suyo, usted siga a lo suyo. EBAO. La señora ministra no la ha mencionado. Seguramente ahora en la réplica lo mencionará. La propuesta del Partido Popular. Mire, que ustedes sean incapaces o no quieran regular una EBAO común en cuanto a contenidos, sistema de corrección o plazos, no significa que sea imposible. Ustedes, hace unos meses, y usted, como portavoz entonces del Partido Socialista, decía que era imposible, ilegal e inconstitucional aprobar la ley de amnistía. Y hoy se vende como la panacea, como el maná caído del cielo y la solución a todos los problemas. Si usted es incapaz, si usted no quiere, si usted no puede, si usted no sabe, elija usted el verbo que quiera coger, para eso estarán aquí las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dispuestas a hacer lo que usted no está dispuesto a hacer por el bien de nuestros estudiantes y por el sistema educativo español. Porque cuando mi compañero le ha comentado que no existe la alta impresión en Cataluña, no se refería a que no existiera físicamente, sino a que no tiene competencias, que las han vaciado de competencias. Vamos a ver si ahora interviene para ver lo del sesgo del currículum de historia elaborado por la Generalitat, donde se vierten falsedades absolutas. Antes ha hablado el señor del PNV de adoctrinamiento. Mire, es que vamos a ver, una cosa es la historia científica y comprobable de España y otra cosa los inventos del señor Sabino Arana, un racista, xenófobo, y ese invento de Euskal Herria con lo que ustedes bien, muy bien recogiendo nueces. Pero no me compare unas cosas con otras. Hombre, vamos a ver, es que esto es una cosa increíble. No sé cómo soporta usted este chantaje continuo del nacionalismo, señor Alegría. No sé cómo lo soporta aquí al señor de Junts. Le ha faltado, pues yo qué sé, lo que le ha faltado, dictarle a usted lo que tiene que hacer. Vamos a ver, ¿se va usted a comprometer a que los alumnos españoles, españoles de Cataluña, reciban sus clases en la lengua materna? ¿O es que la Constitución cesa sus funciones en Cataluña? ¿O es que ya los catalanes son un Estado independiente? Porque si lo son, no sé qué pintan aquí. Que esta es la cuestión. O sea, lo que no puede ser es que estamos en nuestras competencias, ustedes no se metan. No, pero nosotros sí nos metemos en las suyas. A través de esa mayoría, un sofisma que usted ha utilizado es que son leyes aprobadas por mayoría. La ley BERT también se aprobó por mayoría. Y ustedes bien que la criticaron. Si este señor del PP critica la ley, ¿qué argumento es ese de que se aprobó por mayoría? Pues claro que se aprobó por mayoría, pero la garantía de una democracia no está en el rodillo de la mayoría. Está en el respeto y en escuchar a las minorías. Aunque esa minoría sea tan mala y tan malvada como esta malvada extrema derecha. En fin, lo de la EBAU, usted sabe que la EBAU que se está haciendo en la actualidad es de diferente dificultad. Es urgente que usted como Ministro de Educación, por lo menos exija que haya el mismo nivel de dificultad. Si es que es una cosa objetiva, si usted lo sabe perfectamente, compare usted la EBAU que se hizo en Canarias con la que se hizo en Madrid. Compárela. La libertad, la calidad y la equidad. La libertad, el derecho que tienen todas las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos, sea la que sea. Ya sea en centros privados, concertados, diferenciada, públicos, especiales, lo que consideren oportuno. Tienen ese derecho. Y por otro lado, lo que es evidente, señorías, que hablando de centros públicos, los españoles se cansan ya de tanta hipocresía. Por parte incluso también de cargos públicos del Partido Socialista, a la hora de alabar la educación pública y luego llevar a sus hijos a la concertada. La calidad, señorías, conlleva también esfuerzo y trabajo. Y el fracaso escolar o el abandono escolar no se puede enmascarar ni engañar con promociones de curso sin el conocimiento debido. Y hablando de equidad, señora ministra, se debe reforzar, y no lo ha oído más de una vez, la atención a la diversidad. Y entre otras cuestiones de los apoyos individuales, la disminución de los ratios. En primer lugar, y de manera preferente, en aquellas aulas con alumnos con necesidades de apoyo educativo. Alumnos de incorporación tardía. Alumnos con problemas de currículo escolar. Alumnos con problemas de aprendizaje. Cuestión, como digo, en la que nosotros hemos hecho especial hincapié. Mire, en el curso 2021-2022, 2.000 escolares navarros tenían problemas graves a la hora de entender el español. El 86% de los escolares con necesidades educativas específicas en centros en castellano en nuestra comunidad. Señora ministra, se ha incumplido incluso su ministerio el mandato parlamentario a la hora de realizar un análisis con las comunidades autónomas de viabilidad, coste y beneficio de la bajada de las ratios en este tipo de centros. Tampoco han considerado oportuno desde su ministerio valorar la posibilidad de acordar criterios e indicadores metodológicos a la hora de atender estos centros educativos. Y no es algo que se lo hayamos pedido desde Unión de Polo Navarro, porque nosotros sí que fuimos directamente a exigirle al ministerio la disminución de las ratios, sino que fueron ustedes, ustedes, en el Senado en el que aprobaron una moción en tal sentido y que nunca han cumplido. Pero, evidentemente, el engaño, la falsedad y la mentira han sido su forma de hacer política. También nos gustaría saber qué va a pasar con las previsiones que tiene el ministerio en relación con la EBAO. Les vemos perdidos. Por ejemplo, en el Senado, en marzo del año pasado, al propio secretario de Estado y aquí presente, le dijimos que retrasasen las pruebas, que no hiciesen las modificaciones. Ellos estaban empeñados en todo lo contrario. Al final, no les quedó más remedio que rectificar y darnos la razón. ¿Qué va a pasar con la EBAO? Hemos conocido cómo el Partido Popular en las comunidades donde gobierna va a establecer una prueba única. Señoría, algo tendrá que decir el ministerio con el resto. Algo tendrá que decir a la hora de comprobarse o no si hay diferencias en las notas. Son cuestiones que realmente nos preocupan. Queremos dejar muy claro que estamos en contra del adoctrinamiento que se da. En Navarro lo hemos demostrado, y usted lo sabe, con los libros de texto. El ministerio no puede lavarse las manos como pilatos mirando para otro lado, porque además, en muchos casos, se utilizan fondos públicos incluso del ministerio. Y ahora sí que termino, señora presidenta. Nosotros defendemos el derecho de todos los escolares a estar escolarizados en su lengua vehicular propia, que es el español, en todas partes de España. Los españoles no se pueden sentir extranjeros en su propio país. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.